¿Y qué salió, Cruz? El izquierdo. Ok. ¿Te acercas o paras sobre la línea? Me acerco. Ok. Yo también. Más o menos 10 centímetros. Bien, perfecto. Suerte. Ah, y esperen la luz. Sí, suerte. No se olviden de eso. Sí, sí. Muy bien. Sí, parece que fue así. Ya va a empezar la otra carrera. Apuremos. ¿Cuál tenemos? ¿Eh? ¿Qué carril tenemos? Izquierdo. Gracias. Acelera. Acelerar. Sí. Listo. De nada. Gracias. Cuídate. Cuídate. ¡Suscríbete al canal! ¡Oye! ¡No tires más adelante que esto! ¡No más de ahí, ¿ok? ¡Vamos, viejo! ¡Tú puedes! ¡Dos a uno! ¡Aposté por ti! ¡No lo puedo creer! ¡No salió! ¡Se quedó! ¡Falló el motor! ¡Algo le pasó! ¡No escuché nada! ¡Puse! ¡Maldición! ¡No quiso acelerar! ¡Izquierdo por mucho! ¡Izquierdo por mucho! ¡Increíble! ¡No largó! ¡No largó! ¡No largó! ¡Esa mierda no largó! ¡Se quedó! ¿Por qué? ¡El motor me tardió o algo! ¡Desbloqueó la transmisión y no largó! Bien, lo único que sé es que aceleré fuerte y derecho No faltó potencia Me alegra pasar a la próxima Ganar 3.000 dólares Estuvo menos agresivo Fue derecho Levanté el pie apenas La pasada fue buena Buena velocidad Y sé que hay mucho espacio para mejorar No puedo repetir esto No debo levantar el pie otra vez esta noche Así que nos llevaremos a casa 3.000 dólares Pero lo importante es ganar, amigos Tontos carburadores ¡Tontos carburadores! No quiso acelerar, no hizo nada ¡Maldita! No quiso acelerar No hizo nada ¡Maldición! Me acerco a la línea Bloqueo Piso a fondo Y el motor no hace nada Hace... No puede soltar el botón cuando hace eso Porque petardea Y el capó sale volando ¿Y para qué? Lo vi acelerar Alejarse y ganar Para cuando aceleró Ya estaba a 30 metros Sí Y solté el botón para ver qué hacía Y patinó ¿Viste? Esto tampoco lo entiendo Me gusta creer que sé lo que hago Pero pasan estas cosas raras Y mañana tengo 18 horas de viaje 18 horas para pensar que hice mal 18 horas para lamentar esto Y pensar que puedo ser la próxima vez No tuvimos suerte No entiendo Yo tampoco ¿Qué pasó? El carburador Piso y hace algo Y no solté el botón Porque había gente al lado Y algo iba a explotar Sí Suerte esta noche Gracias, viejo Si puedo Voy a elegir el carril derecho Creo que Mario no va a patinar Pero por las dudas Prefiero estar en el derecho Por si pasa algo Sabemos que el piso Tiene una inclinación Y el carril derecho Está complicado Y si Alguien pierde el control Será ahí Soy Lensnik Soy de Casper, Wyoming Tengo un Camaro 68 Con un motor Chevrolet 582 Un solo kit de Nitro Caja Power Glide Tengo que correr con mi compañero Mario En el sorteo no No me pudo ir peor En cuanto A quien no quería correr Pero Es lo que nos tocó Y Y vamos a hacer lo posible Por largar, acelerar Y llegar Y entonces espero ganarle Espero Haber hecho lo correcto Para ganar Ir de ave Lo más rápido posible Y olvidar completamente Que el que está al lado Es un compañero Sí No es fácil Carril derecho Concentración Yo no hice ninguna pasada Y eso es una gran ventaja Para él No tengo datos Él tiene muchos Y espero largar Y llegar rápido Igual O más rápido Que la semana pasada ¡Hey! Hola, ¿cómo están? Lo que tenemos que hacer Lo que dedujimos como equipo Es que tenemos que dar 14 o 15 libras de presión Ok Y poner la barra antigüedita Willy a un centímetro Ok, perfecto Ok Soy Mario Andrade Tengo un Camaro 67 Con motor pequeño Turbos gemelos Ruedas grandes Y Power Glide Me tocó correr Con mi amigo Lance ¿Quién viene de más lejos? No sé Es casi lo mismo Sí Sortemos para ver Quién apuesta No, mentira Ok, tú apuestas Sí, está bien ¿Lista? Vamos Sí Cruz nunca falla Y salió cara Ok Ok Puedes elegir Contra mi propio juicio Voy a elegir el derecho ¿Quieres el derecho? Ok En la primera ronda Me faltó potencia en el auto Pensamos que el piso Iba a estar bastante mal Y ahora pusimos mucha más Y espero que vaya Muy derecho como siempre Vamos Prepárense Cárrense de línea Uh, qué olor ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Izquierdo! ¿Qué carril? Carril izquierdo. Este carril está muy rompecito. Me ubiqué, solté el botón, hice una muy buena pasada. Derecha, impecable. No escuché ni vía lanza. Me imaginé que tuvo algún problema. Motivo para festejar, ¿eh? Sí, de veras. Es emocionante. ¿Y tres mil? ¿Cuánta plata? Sí, sí, claro. ¿Qué vas a hacer? ¿Ir de compras? ¿O de vacaciones? Lo necesito. Lo necesitamos. ¿Pueden ir a Gleb Rock o qué? No me gusta ganar así. Sé que ese auto es tan rápido como el mío. Es una victoria un poco amarga, pero... por lo menos sé que estoy en la próxima ronda y gané algo de plata. De veras, no tengo idea. Yo tampoco. Tenía... Pensé... Ni idea. Ni idea, nada. Anduvo perfectamente. Hasta que me puse ahí en la línea. No tengo idea. Puedo hacer mil pruebas. Verificar que todo funcione bien. No sé por qué el auto hizo eso. Podemos hacer 10 kilómetros y te aseguro que funciona. No entiendo qué pasa. Trabajamos toda la semana para que el auto estuviera impecable. Perfecto. No detectamos... Yo no entra en el audio de la página web. No entiendo de la página web. No entiendo de la página web. Gracias.